Vamos a presentar desde la zona sur de Marquilín, desde el bolsa que viene de los años que presentamos los hijos siguientes de Huancayana, bienvenidos, Marco Musical, Los Mensajeros La historia de Huancayana ¡Gracias! 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 ¡Vamos y manifiesta! ¡Vamos y manifiesta! ¡Vamos y manifiesta! ¡Vamos, señora familiaeyert! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Domi! ¡No recuerdas los días, Domi! ¡No con su espacio! ¡Tengan los sentidos y de cuidado! ¡Domi! ¡Este todo está para acampar! ¡Este todo está para acampar un poquito! ¡Domi! ¡A ¡A resignción! ¡Domi! ¡No recuerdas las ventanas! ¡Gracias! ¡Vamos Jesús, tíferes! ¡Cuando que allá se ve este todo el día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!